vamos a hacer espaldita de la live estamos aquí en ohio colombus vamos a hacer seis ejercicios 3 y series de los cuales la primera miseria vamos a hacer 15 repeticiones van a ser los tiempos a qué me refiero vamos a sacar 15 bajamos de peso y otras 15 seguimos realmente al otro ejercicio y de igual manera mismo sistema pero diferente ejercicio vamos hacemos 15 bajamos el peso y hacemos otros 15 terminamos esta serie nos pasamos a otros dos ejercicios ahorita espalda DNA live colombus ohio denle like a la pagina go fit ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!